Nosotros hemos recurrido a los apoyos que brinda el estado por ejemplo la alcaldía mayor de bogotá con este programa que nos dio 10 millones de pesos nos sirvió muchísimo ya nos dio materia prima ya no tenemos que sacar préstamos para materia prima y nos ayudan las nóminas del personal cosas que para nosotros eso es un alivio muy bueno para seguir creciendo el uso de toallas higiénicas con el tiempo nos trae irritabilidad alergias y problemas de miomas a largo plazo entonces esto nace para dar solución a eso y creamos unos panties que eliminan toalla higiénica ayudan a la salud de la mujer y ayudan al medio ambiente yo creo que cuando uno tiene un sueño y ahí es que tomar la decisión y arrancar y más cuando beneficia en este caso a las mujeres es una satisfacción grandísima porque entre todas nos ayudamos y nos empoderamos y crecemos